Que clase lengua la que tiene ese muchacho Un mamarracho que hablasta de su mamá Es envidioso, pervertido y muy brollero Y aquí lo llaman el rey de los embusteros Que clase lengua la que tiene ese muchacho Un mamarracho que hablasta de su mamá Es envidioso, pervertido y muy brollero Y aquí lo llaman el rey de los embusteros Le dicen chucho pero se llama Jesús Él posee la virtud de ser lengua de ser rucho Experto y ducho a la hora de criticar ¿Quién se le puede llamar el brollero maracucho? Le dicen chucho pero se llama Jesús Él posee la virtud de ser lengua de ser rucho Experto y ducho a la hora de criticar ¿Quién se le puede llamar el brollero maracucho? No tiene amigos porque todos lo conocen Adopta posee pero el tipo es un ambiguo Tira pa' allá, coge pa' acá el muy cretino Por eso lo bautizaron la lámpara de aladino No tiene amigos porque todos lo conocen Adopta posee porque el tipo es un ambiguo Tira pa' allá, coge pa' acá el muy cretino Por eso lo bautizaron la lámpara de aladino Le dicen chucho pero se llama Jesús Él posee la virtud de ser lengua de ser rucho Experto y ducho a la hora de criticar ¿Quién se le puede llamar el brollero maracucho? Le dicen chucho pero se llama Jesús Él posee la virtud de ser lengua de ser rucho Experto y ducho a la hora de criticar ¿Quién se le puede llamar el brollero maracucho? Chuito, chucho o Jesús como queráis ¿A dónde vais? Siempre te van a llamar El rey león Intermagú es espurgoso Es un bicho ponzoñoso, vive para criticar Chuito, chucho o Jesús como queráis ¿A dónde vais? Siempre te van a llamar El rey león Intermagú es espurgoso Es un bicho ponzoñoso, vive para criticar Le dicen chucho pero se llama Jesús Él posee la virtud de ser lengua de ser rucho Experto y ducho a la hora de criticar ¿Quién se le puede llamar el brollero maracucho? Le dicen chucho pero se llama Jesús Él posee la virtud de ser lengua de ser rucho Experto y ducho a la hora de criticar lengüeteros ¿Quién se le puede llamar el brollero maracucho? ¡Qué clase de lengua! el rey león inter biological G schw powerği El rey león intermagú El rey león intermagú El rey león intermagú Eri león intermagú Gracias por ver el video.